Reza un viejo adagio que el mejor negocio que uno puede hacer en esta vida es fichar a un argentino por lo que vale y luego venderlo por lo que él dice que él vale. Pues bien, el argumento, el adagio cambia. Ahora el mejor negocio es venderle un jugador a Florentino Pérez por lo que el jugador vale y dos años después recuperarlo por la mitad o menos de la mitad de lo que había costado. Porque sí, Florentino Pérez es como el rey Midas pero al revés. El rey de ficción convertía en oro todo lo que tocaba. Y Florentino todo el oro que toca lo convierte en chatarra. O habría que decir en chatarramendi porque este es el último ejemplo del señor Pérez. Ficha por casi 40 millones hace dos años, en el verano del 2013, a Siery Villarremendi, procedente de la Real Sociedad, un jugador que había hecho una temporada por hermanita. Cierto es que se había salido en el europeo sub-21, pero vamos, de ahí a pagar 40 millones de euros, exagerado. Sobre todo cuando Florentino Pérez, hacía no mucho, dos años antes o tres, había racaneado, por ejemplo, con el fichaje de David Villa o de David Silva. Le había negado el PAN y la Sala del Valencia por esos jugadores. No quería pagar el dinero que el Valencia pedía. Y sin embargo la Real Sociedad le paga una morterada, 40 millones por Illa Ramendi. Y qué curioso que dos años después Illa Ramendi se convierte en chatarramendi. Y digo chatarra con todo el respeto. Chatarra para Florentino Pérez, no el jugador. Que el jugador seguramente volverá a la Real Sociedad. Eso sí, ojito al coste. 40 millones recibió la Real Sociedad. Y ahora es donde tiene que pagar apenas 17-18 millones. Un negocio redondo para los realistas. Que encima van a tener de vuelta a un jugador que le dio muchas alegrías. Y que posiblemente va a ser esencial en el esquema de David Moyes. Lo dicho, en este país ya no es rentable hacer negocios con argentinos. En este país es muy rentable hacer negocios con Florentino Pérez. Sobre todo porque le mandas a un jugador a un precio carísimo. Y él te lo devuelve por la mitad o menos de la mitad de precio. Y además en pleno uso. Porque otra cosa de las que tiene Florentino Pérez es que todos los jugadores en los que él se han caprichado. Al final acaban prácticamente como esos coches que uno nunca mueve del garaje. Pues prácticamente nuevos o semi nuevos. Florentino, eres un crack.